El sistema estatal de protección civil está en alerta ante el pronóstico de muy bajas temperaturas, informó el secretario de gobierno, quien también preside este organismo. Hemos desplegado una fuerte alerta por parte de protección civil a todo el estado, principalmente en la parte norte, que es donde sentimos que puede estar más extremoso el clima. Estamos preparándonos con los albergues y con todo lo que sea necesario para atender a nuestra gente. No, pues más bien hay medidas para restablecer los servicios que se hayan colapsado ante alguna situación de ese tipo, pero esperamos que no tengamos problemas. Recomendó a la gente evitar accidentes por intoxicación. Pues a la gente lo que le recomiendo mucho es que no se confíen y no pongan anafres o algo dentro de las habitaciones sin tener una ventilación adecuada, que eso es lo que a veces sí nos provoca las mayores crisis. Fuera de eso, pues nada más abrigar bien a los niños, a los adultos y bueno, pues esperar esta situación que no trae puras cosas malas, ¿verdad? O sea, estos tiempos también terminan con las plagas, son necesarias en nuestra comunidad para restablecer un ciclo importante. Las personas que necesiten ayuda especial para trasladarse a algún refugio pueden solicitar ayuda. Claro, claro, los DIV municipales están muy atentos a eso y protección civil de igual manera. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.